Han sido, como todo el mundo sabe, dos años muy intensos. Las cosas no eran fáciles, siguen sin serlo, pero creo que se ha trabajado bien. Y yo quiero dar las gracias a los españoles, porque sé que hay mucha gente que vive en momentos de dificultad. Nos hemos visto obligados a tomar decisiones y aparte de dar las gracias, quiero decirle a todos los españoles que ahora ya las cosas estén un poco mejor y que pueden tener la total y absoluta certeza que esta situación la vamos a superar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo reformas, creo que ya empezamos a sentar bases sólidas y creo que España va a volver a ser lo que todos queremos que sea en un plazo de tiempo no muy largo.